como está la gente de mucha pero mucha noche vamos a hacerle la pregunta pero antes de la pregunta quiero enviarle salud a toda la gente que me está siguiendo y no me están siguiendo le mando un beso y un abrazo necesito que me apapachen bien la pregunta que está sucediendo será un mensaje lluvias huracanes terremoto vamos a ver qué dice la gente porque esto es preocupante pero lo que pasa es que uno estaba preguntando por ahí y tú sabes la gente que está caminando porque ese momento como las dos y media ahí tremenda calor pero mira la chica ahí con su bien pegado, bien rico ahí vaya caballero como está y ahí nos fuimos lluvias intensas huracanes uno atrás de otro terremoto ser un mensaje de dios naturaleza la gente no reza la gente no pide que dice usted hay que seguir lo que dice la biblia eso está escrito en la biblia la iglesia lo utilizan los pastores lo utilizan papá francisco bendición a panamá el hombre tiene mucho que ver a raíz de tantas situaciones que el mismo hombre ha ido acabando la tala de árboles la contaminación del ambiente son cosas a veces divina de dios que ellos quieren que cambiemos papá francisco pásame y dicen que esto se está cumpliendo por la maldad del hombre es verdad todo el mundo está cambiando fenómeno naturales de la naturaleza humana del abuso humano en todo este año pero justo la naturaleza bendecido eso sí es verdad panamá es un país bendecido papá francisco ahí está no molestes hombre uno es el mensaje de dios que tu acabas de mencionar papá francisco que quieres hombre y la otra es que nosotros no cuidamos la naturaleza y la naturaleza nos está cobrando el daño de nuestros emociones ajo así de sencillo ah bueno porque yo sigo por aquí y por allá pero mira que el sol me termino acabado ahí estamos tratando con la gente tu sabes la gente de los americanos, la gente de Puerto Rico pero mira que rico, la gente tranquila conmigo gracias a dios nuestro panamá no ha pasado algo nada más decimos panamá por nuestra posición geográfica está bendecido pero no le damos gracias a dios papá francisco de nuevo pero que pasa está bendecido privilegiado en este sentido mismo nosotros tenemos que reforestar a dios orándico o el mazo dando claro porque el mazo